Hablando claro Comienza con La voz de Cristian Bianciotto En algo debemos creer, es cierto que este mundo convulsionado presenta tantas situaciones que ponen en duda la credibilidad de las personas. Sin embargo, debemos afinar el criterio porque de otra manera viviremos en constante desconfianza y eso es perjudicial para una sociedad que en ciertos aspectos debe trabajar en conjunto para avanzar como tal y lograr el progreso personal, laboral, social y familiar. Escuché ayer a algunos decir que el caso del policía, José Jiménez, quien denunció la falta de atención médica, fue más show mediático que reclamo legítimo, que se preocupó más en grabar los episodios y que fue para su momento de gloria. Es muy peligroso desprestigiar las denuncias sobre las falencias de las instituciones públicas y más cuando se opina sin conocimiento de causa, como el detalle de que el agente policial llevaba puesto un bodycam, una cámara adherida a su cuerpo para registrar todos sus procedimientos. Esta situación permitió desnudar la falencia y en consecuencia las desvinculaciones de los personales médicos irresponsables. Tratar de defender a funcionarios corruptos, poniendo en tela de juicio el buen actuar de un funcionario que evidencia irregularidades, es ruin y refleja una abyección al poder político corrupto. Con la misma voz que se le criticó al agente policial José Jiménez, se escucha defender o halagar a políticos que cada vez que se presentan en un medio hacen un show para disimular sus mentiras. Cuestionemos a los mentirosos y a quienes tienen legajos de corrupción en su andar político y no a un policía que, queriendo defender la vida de unos ciudadanos, dejó en evidencia a quienes en un acto de corrupción no cumplieron con la función por la que el Estado, con nuestros impuestos, les paga. Bienvenidos a Hablando Claro.